Jennifer Eliana Toaquiza es representante del pueblo Kichwa de Rucuyacta y la actual Miss Indígena del Ecuador. Dignidad que le permite representar la belleza e interculturalidad de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Esta dignidad la alcanzó en octubre del 2022. Es un sueño que empezó desde los 16 años, ya tengo 5 años estando en certámenes de belleza para siendo ñusta y pues ha sido un orgullo, un privilegio para mi familia poder estar en un certamen que nadie se lo imaginaba. Pues para ser Miss Indígena del Ecuador pasé por muchos procedimientos, pasé por muchas veladas, estuve preparándome muy muy fuerte porque es un título que por primera vez una mujer napense tiene el orgullo y privilegio de ser la embajadora de todos los pueblos y nacionalidades. Como Miss Indígena del Ecuador, la representante napense viajará a Panamá para participar por una nueva corona, esta vez a nivel internacional, certamen donde espera demostrar un poco de todas las culturas del Ecuador. Para irme a la ciudad de Panamá está previsto el 26 de mayo, donde la fecha que está en la agenda que se tiene que ir y hasta el 6 de julio, es donde se va a participar durante las dos semanas con diferentes países como Ecuador, está México, está Colombia, Perú, Guatemala, Chile y también Panamá. Necesita apoyo para el desarrollo de este evento, por lo que invita a la población a seguir sus redes sociales y la página oficial del certamen. Esto es importante para alcanzar este propósito. Pido a toda la gente de Ecuador, de todas las provincias a que se sumen, a que me apoyen económicamente o moralmente o con algunas redes sociales, gente de diferentes lados a que me apoye para que también sea conocida en otras provincias y que también me apoye con like, comentarios y que compartan mis videos, ya que eso es uno de los puntajes para el Día del Certamen. ¿En qué redes sociales pueden apoyar? Me pueden encontrar en redes sociales como Eliana Toaquiza, en Facebook, en Instagram y también Bellezas Indígenas Panamá, donde están mis fotos y sobre todo Diciente Ecuador. Espera convertirse en la primera mujer indígena de Napo que alcance esta dignidad para demostrar la cultura de nuestro territorio. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!